muy buenas noches amigos de gustillos recetas si eres amante de los aguacates como yo esta receta te va a encantar para esta receta vamos a necesitar dos aguacates y lo que vamos a hacer es una especie de mousse de aguacate entonces vamos a tomar dos aguacates grandes o en todo caso que no tengas pueden ser tres pequeños pero recuerda que deben ser aguacates que estén ya maduros bien blandidos porque los verdes no nos sirven entonces vamos a cortar el aguacate por la mitad y vamos a sacar el aguacate con una cuchara pero vamos a cuidar de las cáscaras porque luego nos va a servir como presentación del mousse de aguacate y hablando de aguacate te recuerdo que yo hice un vídeo hace un tiempo de cómo conservar el aguacate hasta por seis meses y explico por qué el aguacate se pone negro y cómo solucionar te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción entonces luego que hemos sacado los dos aguacates de las cáscaras vamos a llevarlo a una procesadora de alimentos o a una licuadora en todo caso y luego de eso vamos a agregar una lata de leche condensada de 405 gramos en este mousse de aguacate no vamos a utilizar gelatina porque ya el aguacate es muy cremoso entonces vamos a darle a licuar muy bien por dos o tres minutos hasta que vemos una mezcla homogénea quiero aprovechar este momento para mandarle un fuerte abrazo y un saludo al país de panamá porque siempre están activos comentando y compartiendo los vídeos si tú quieres que te mandemos un saludo a ti oa tu país en el próximo vídeo sólo comenta de qué país o ciudadanos ves y yo saúl de gustillos recetas te mando un saludo en el próximo vídeo entonces mira así quedó esta es la consistencia y la cremosidad que estamos buscando entonces mira aquí tengo el jugo de dos limones pero esto va a depender de qué tan grande o pequeño fueron tus aguacates entonces yo lo primero que voy a hacer es echar la mitad del jugo de limón y luego lo voy a poner a licuar para probarlo a ver si está en su punto o le falta un poco más yo lo probé y efectivamente le falta el otro poco de limón entonces ahora sí está perfecto sabe delicioso entonces el siguiente paso que vamos a hacer es llevarlo a congelar por una hora entonces mira para el envase podemos utilizar la misma cáscara de aguacate que quitamos anteriormente por eso te dije que la cuidaras lo que tenemos que hacer es que la baila muy bien vamos a lavarla y la secamos luego de eso vamos a introducir poco a poco nuestro must de aguacate también podemos utilizar un recipiente normal que tenemos en casa para introducir la otra parte de nuestro muse de aguacate vamos a llevar al congelador por dos horas y luego te muestro cómo quedó luego de dos horas así quedó nuestro muse de aguacate cuando lo probé wow increíble lo rico que sabe te invito a que lo hagas ya que es una receta sencilla pero deliciosa el muse de aguacate se te desgrita en la boca de tan sabroso que está te animo que si tienes una persona que le gusta el aguacate un amigo una novia un novio no dejes de hacerle esta receta porque lo vas a sorprender mucho con el gran sabor que tiene recuerda que yo soy saúl de gustillos recetas para mí es un placer compartir estas recetas con ustedes si quieres puedes buscarnos en youtube como gustillos recetas y en facebook como millones de recetas caseras recuerda que subimos un vídeo diario dime en los comentarios también si te gustó esta receta y si la harás me despido nos vemos mañana